Para todos nosotros, los cubanos y el mundo entero. El coro solo dice, amor, yo quiero amor, solo amor. Un poco de qué? Amor. Sencillo. Suena, suena, sí, sí. Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Yo cada vez estoy aquí ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Pero esta vez con un mensaje positivo Contra todos los hermanos del mundo Quiero que se quede como puja Que se den cuenta que este es el mundo real Si sientes que el amor Es acerca de ti No lo dejes correr Afuérmate a él Hey, hey, hey Si piensas que no hay Razón para vivir Sal y cambia tu rutina hermano Hay cosas nuevas que descubrir ¿Por qué estás escuchando? No sigas la misión No seas interesado Los problemas de este mundo Ya están bien organizados Las ropas seguidas Que no quieren salir Me pregunto a esos niños ¿A dónde ponen aquí? Fuegos artificiales Destruyendo sus ciudades Problemas de racismo Y gubernamentales Presidentes corruptos Los campos de la mafia Los campos de la mafia Aquí todos se saben Es un enemigo de esta paz Y yo sigo aquí en mi pueblo Oh, yeah, yeah Cubanos, cubanos Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso... Amor Yo no quiero amor Un poco de amor, solo amor ¡Viva, viva, viva! Amor, yo quiero amor Un poco de amor, solo amor Estoy aquí para hacer lo que hay que hacer Con mis palabras quiero hacerte entender Todo en la vida, no solo en las riquezas Bueno, en el mundo se duplica la pobreza Incarnibles son todos estos conflictos Alimentados con los mismos idiotismos El lidero va apoyando la traición El egoísmo llenando tu corazón Dice, corazón, fuego, fuego, fuego A toda esa muerta Fuego, fuego, fuego A lo que se mata El ego corrupto Perfumados con chanel y pensamientos descompuestos Por eso, fuego, fuego, fuego A toda esa muerta Fuego, fuego, fuego Camufladeados, fascistas Ideas, terroristas Desfilando despotismo y destruyendo nuestro mundo Fuego, 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 fuego Y yo sigo aquí en mi pueblo Pobre de tu mano Luchando por un corredir Con amor Amor Yo quiero amor Yo quiero amor Oh, oh Y amor Solo tu amor Amor Yo quiero amor Oh, oh Y amor Solo tu amor Yo, Rastafari Yo, Rastafari